Estamos el día de hoy en el centro con el Buen Güero, ya muchos de ustedes lo conocen, vamos a hacer un experimento, vamos a ir a la Plaza de la Tecnología, bueno yo no, se va a lanzar el Buen Güero y va a hacer una cotización para ver qué en verdad nos armarían en la Plaza de la Tecnología porque es un lugar que ha hecho mucho ruido durante muchos años de que muchas veces no ensamblan bien las cosas, o sea no hacen un buen ensamble, así que el día de hoy vamos a averiguarlo, yo creo que ya mejoraron bastante, así que vamos empezando con este video que va a ser muy, pero muy interesante, Buen Güero, estoy nervioso carnal, estoy nervioso, mucha suerte ahí adentro, así que vamos a ver qué sucede el día de hoy. Bueno, bueno, ya vamos, vamos, bueno, va a entrar el Buen Güero, lo vamos a dejar aquí, nosotros nos vamos a ver como una cuadra atrás, va a ser una cotización para poder jugar Fortnite, League of Legends, entonces vamos a ver qué cotiza, porque va a llegar pidiendo una computadora obviamente para videojuegos, así que vamos a ver, vamos a ver qué le dan el día de hoy, así que bueno, pues ya nos quedamos por aquí, ya es una cuadra de aquí, la Plaza de la Tecnología, de hecho de media cuadra, entonces vamos dejándolo el Güero y pues a ver cómo le va, buena suerte el Güero. ¿Qué tal? Buenos días, oye, quiero a ver si me puedes hacer una cotización de una computadora, me pudiera hacer el favor, la quiero para jugar videojuegos, que me corran nada más Fortnite y League of Legends así a tope. League of Legends como sea, no es mucho lo que requieren, un Fortnite si necesitaba un mínimo 4 de RAM, otro, pues no sé, una tarjeta gráfica de unos 2 GB de DR5, que sea una GTX, una refrigeración como sea. Un procesador mínimo se recomienda un i5 o un Ryzen 3, no sé, con Ryzen le va a salir un tanto más económico, pero el i5 le ofrece mayor estabilidad en cuestión de tanto en consumo de energía, como digamos que no varía tanto pues el porcentaje de uso. Ah, ok, ok, o sea, estaría mejor con el i5. Si lo recomendaría, ahí va la diferencia, el i3 está en, bueno, el i5 está en 4500, o sea, el i5 está en 4500, o sea, la última cuestión es, ¿qué tan bien quieres jugar fórmula? Que no me dé ningún problema. Sí, no puede dar problemas, pero ¿en qué resolución? ¿en épica? Sí, y en resolución del monitor en 1920 yo creo, porque es la resolución que tengo yo en mi pantalla. Charlie, ¿apoyas? Para jugar Fortnite en el rito. ¿Qué es el Ryzen 3, Ryzen 5, el i5 está en el piso y el juego en el piso? No, es cotización nueva, desde cero. Este, el 5Ti, 8GB con RAM o 16GB. Ocupa mínimo, recomendado, 4GB y... No, 4GB para RAM. 4GB es mínimo, y el recomendado 8GB, conforme hasta 8GB. ¿De RAM? Sí. ¿Con los 8GB? Si dices que con los 8GB queda bien con los 8GB. 8GB y que tuviera otra gráfica, y se va a apoyar de la gráfica y no va a tener problemas. ¿Cuál es el cambio? Sí, 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 no hay problema. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? Sí, lo es que está bien. La perspectiva que te gustaría sería el test drive. ¿De todo otro cambio incluido? Sí. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? Tres de octava generación. Partida de video 10, 50, 10, cervejas, aso. Es la madre, aso es tú. ¿Y cuánto sale esa? Provecho, ¿te sale? ¿No es de chido, por favor? Bonita. Ah, ok, perfecto. Igual si te traigo una calificación, me la checas, igual te puedo mejorar, o igualar el precio de tenón. Ok, ya está. Sale, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. ¿Qué va a ser? No, nada. No, nada. Vale, no, nada. No, nada. Vamos a dar la compu. Le dije. Andamos cotizando una maquina, carnal ¿La querías gamer? Si, una gamer, básicamente para jugar Fortnite Ok, ¿de qué presupuesto lo andabas queriendo? Unos 20 más o menos tenemos de presupuesto 20 Porque tengo una buena Y está Está chida y está económica La estamos dando en 12 ¿En 12 y qué trae? El técnico es el de la chumarra negra Él es el que te puede especificar bien ¿En teléfono? Sí ¿Quieres vamos de cámara? Ah, vamos Poder correr contra Si yo quiero jugar así sin problemas En la telezota es todo a tope Es que, ¿hace cuánto? A tope, güey No, pues entonces vamos a necesitar Una buena feria, güey Ya estamos hablando de que eso te saldría como el train De 25 mil, ¿verdad? Es como de 20, más o menos Sí No habría manera como que me lo escribieran los componentes No hay problema si varía poquito Pero nada más para saber nosotros Como que a qué le estamos tirando ¿Listo? ¿Listo? ¿Nos vemos si se queda? Ya está Entonces déjame, nos echamos una vuelta, ¿va? Ya está Muchas gracias Buenas, este, para hacerte una cotización de una computadora Sí ¿Me hicieras el favor? ¿Mande? No, un escritorio ¿En qué característica la botana? Este, que pudiera correr videojuegos Ok Que me, la verdad Que me correa con que Fortnite y League of Legends Con eso me doy Que más juego básicamente ¿Tienes alguna idea del procesador? No, si vengo en ceros, ahora sí Eh, mira Unas buenas opciones De aquí podemos, estas son las máquinas que manejamos Y de aquí es un punto de partida Ok Y de aquí podemos irle a metiendo unas cosas A esta máquina lo único que le falta Es una tarjeta de video Ok Para que ya esté muy completo Para que se agarre bien Exactamente Igual podemos aumentarle los 16 gigas de RAM Meterle otro disco grosor o más grande De aquí podemos, para ti El gabinete vendré siendo como el que tenemos ahí enfrente Ok Ya viene con bastante ventilación Tiene tres ventiladores en la parte de enfrente Se le pueden analizar los dos Ok Entonces dices que sería Por ejemplo Si la quiero con este i5 Aparte me la tendrías que subir el O sea me la tendrías que agarrar una ¿Qué me dijiste? ¿Tarjeta de video? ¿Qué me dijiste? Si tú la estás con la tarjeta de video Sí Pero o sea Si me la llevo así Con eso puedo jugar Y correr todo bien Sin bronca Sin bronca Si me la puedes poner No sé En una listita o algo así Ya vemos ¿Listo? ¿Listo? Ok ¿Casi quedaría? Sí Perfecto Ya tendrías una tarjeta de video Bastante Bastante Decente Viable Decente Ya un pulsador de última generación Con tarjeta de video Tarjeta madre ya Ok Ya está Muchísimas gracias Nos vemos en una vuelta Gracias Gracias Buenas 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 Quiero ver si me Hacías una cotización Una computadora Sí Para jugar videojuegos Pero de PC Sí, de PC Armada de preferencia ¿La quieres también Que sea con tarjeta de video? Sí Para jugar más a gusto Lleva Me dice que Lleva ¿Sería contigo o directamente con el probador? No, contigo. ¿Y cuánto me vas a garantizar? Ah, pero no le puse SSD, le puse un tera. ¿Tienes aparte de un tera un SSD? Me dijeron que si tenía los dos era mejor. Sí. Sí, sí, yo creo que sí. El SSD de 240. Le puse teclado y mouse no da, no lleva teclado. ¿En qué? No, sí, está bien. En la mayoría no nos han puesto, no hay problema. Ya si quieres CPU, pues ya le quitamos. Ok. Te le pongo así, no CPU. ¿SPU? Sí. Ya está, pues. Muchísimas gracias. Estamos de regreso ya en el estudio con el buen güero, sano a salvo. Sano y salvo, ¿eh? Completo, completo. Y ya tenemos las cotizaciones que alcanzó a conseguir mi buen güero, que fueron cuatro. La verdad, estoy algo sorprendido, pero vamos a hacer un análisis. Güero, ¿cómo te sentiste ahí en la plaza? Primero que nada, tus primeras impresiones de ir a cotizar una PC en la plaza. La verdad, fue un poco intimidante porque iba grabando, iba grabando con el celular, iba grabando con el micrófono adentro de la chamarra. Y sí, así como que, puta, a ver si no me cachan. Uy, 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 uy. Ok. Y pues nada más llegábamos, preguntábamos y muchos se portaron muy amables y otros sí fue como que, ¿qué ocupas? Ah, eso, Simón. Ten, listo. Y ya. Entonces, de todo, sí que vamos analizando. Vamos analizando las cotizaciones. Las que me llaman mucho la atención es los que cotizaron en sus propias tarjetitas. No les voy a enseñar las partes de atrás porque viene el local, pero este está muy raro. O sea, mientras estás haciendo esta cotización, ¿qué te decía? Pues es que el de este estuvo súper raro. Para empezar, llegamos y el chavo venía atrás de nosotros. Venía así como que, oye, ¿qué ocupan? ¿qué ocupan? ¿qué ocupan? Van a ese local, ese local es mío, ese local es mío. Y nosotros así de, no, vamos para allá. Seguimos caminando y luego ya llegamos al local que él nos había hecho que era suyo, pero... No le creíamos. Pero no le creíamos, la verdad, porque venía atrás de nosotros muy insistente. Llega, ven, les dije que ese era mío, que no sé qué. Y ya llega con nosotros. Le decimos, ¿sabes qué? Necesitamos una computadora, queremos jugar Fortnite, tenemos un presupuesto como de 20 mil pesos. Y el chavo literalmente nos dice, nosotros no sabemos qué pedo, yo no sé qué onda, déjame los llevo con mi técnico. Y su técnico estaba desarmando una laptop así, y no la abría, y no la podía abrir. Y ya el chavo que estaba desarmando la laptop, fue el técnico, no, 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 ese fue otro chavo. O sea, nos atendieron tres personas diferentes en ese. Ah, que brincaron de uno a otro, ok. El técnico nos dice, no, pues es que, ¿qué quieren hacer? No, pues queremos jugar Fortnite. Ah, no, pues van a necesitarme un computador como unos 30 mil pesos, mira, van a necesitar un i7, van a necesitar una 1070, van a necesitar un disco de estado sólido, un optano, 32 de RAM, que no sé qué. Y nosotros así de, wow. No, así está bien, pero tenemos un presupuesto de 20. Ah, ok, ahorita se las armo. Nos dice, y tenemos esa armada, si quieren vayan a verla. Ya la estábamos viendo, que tenemos fotos, ahorita las enseñamos. Y luego llega otro chavo, bueno, ya no era un chavo, ya era un don, con barba de candado y todo eso. No, este, ¿qué ocupan? Y nosotros, pues no sé, nos dijeron que aquí nos iban a hacer nuestro presupuesto. Él fue el que hizo este. Y él fue el que nos dio este presupuesto. Ok. Y ya nomás lo anotó y nos dijo, ten, ese es tu presupuesto. Y yo como que, pero faltan piezas, ¿no? Sí, porque ahí les va. Aquí hay un Ryzen 5 en 4,100 pesos, que son como 205 dólares. 16 gigas de RAM, 4,800 pesos. Está un poquito elevada, eh. Fuente de poder de 600 watts. Gabinete 1,600. Tarjeta 2,300. No sabemos que si es tarjeta madre o tarjeta de video. Y ya esos son todos los componentes que pone, son 14,200. Es muy extraño. Porque para funcionar, todavía le falta el de almacenamiento y una tarjeta de video o una tarjeta madre. Porque no sabemos cuál de las dos será. Pero bueno, este fue demasiado extraño por todo el proceso. Y también, como que no quería, la verdad, no quería echarle muchas. No quería venderlos. No quería venderlos. Entonces, pues bueno, ese sí fue, empezaron bastante mal. Pero vamos a otra tarjetita, que este, pues ya tiene tan siquiera más componentes, ¿no? Dice i5-7400. Primero que nada, el i5-7400 ya es de dos generaciones pasadas. Digo, no hay tanto problema. Tal vez para Fortnite, pues... Sí podría jugarse bien. Sí, sí, sí trabaja. Un terabyte, 240 gigas de SSD, no sé para qué. 8 gigas de memoria RAM. Y dice... ¿Qué? Tarjeta de video va a ser, ¿no? No, la de arriba. A8. Fuente de 500. Ah, fuente de 500. TV-GTI-1050. Ok. si es consciente si es consciente teclado el monitor de 18.5 pulgadas ok 18 mil y nos dijo también que sin teclado mouse y el monitor no le dejaban unos 700 o sea sin tecla pero el monitor del led de 18 5 pulgadas y el teclado y mouse son son siete mil seis mil trescientos pesos nos lo querían eso sí está muy raro ahí va muy bien como la configuración 8 gigas de ram un core y 5 una de 50 y muy consciente va bien pero eso del teclado y mouse y monitor si está un poco raro pero bueno vamos a otra que tenemos por acá una empresa esta silla está mucho muy elaborada ya no está en una tarjetita y bueno vamos a ver esta tiene memoria ram xpg ddr4 8 gigas lo excelente los precios disco duro de 2 teras no sé para qué le quiere meter un disco duro de 2 teras una unidad de estado solo de 120 gigas está bien gabinete y google warrior fuente de poder termal take tarjeta madre h 110 monitor ven que el led de 21.5 o sea los costos están normales bien pero una gtx 1060 de 6 gigas y un core y 5 7400 otra vez como que utilizan mucho en los core y 5 7400 y digo el costo está aceptable pues o sea hay muchos rangos de precios muy aceptables pero lo que me causa atención es que sigan utilizando procesadores de dos generaciones y que también le quisieran meter una 1060 se me hace demasiado la 1060 porque le dijimos literalmente que la queremos solamente para jugar por nadie no queríamos hacer otra cosa que queremos puramente cuerpo eso está un poquito pero los de los de esta tienda de hecho nos dijeron que para jugar por nadie para que todo jalará bien y no no son ustedes son los expertos pónganle lo que ustedes quieran si digo o sea en este en este caso o sea si sobrevaloraron un poquito la la pc con una 1060 podrían haber hecho la 1050 ti iría perfecto y bueno por los demás componentes al final de cuentas no están tan más y saben que regresó toda mi fe en los de la plaza cuando vi esta cotización de hecho esta fue la primera que hicimos ah ya esta esta está excelente 15 mil pesos mexicanos 750 dólares una computadora muy muy equilibrada cubrí 3 8 mil 100 8 gigas de memoria ram fuente de poder de 500 tarjeta madre h 3 10 tarjeta de vídeo serverus gtx 10 50 ti un terabyte de disco duro un gabinete aero club aero cool ciclón y una unidad de estado sólido 246 digo la unidad de estado sólido tal vez sobra un poquito pero está bien la verdad está está muy buena aquí está muy equilibrado y muy buena esta esta regresó toda mi fe en el en irle a comprar una computadora la plaza de la tecnología esta si está muy bien y es lo que sí en verdad convendría las otras no sé siento como que estos chavos no quieren vender o sea no nos tomó ni el tiempo de la molesta de ver qué onda este ya empezó un poquito mejor y estos ya fueron los que al final de cuentas entonces yo haciendo un análisis de los presupuestos me doy cuenta que si tal vez podemos comprar una computadora en la plaza de tecnología pero en verdad hay que investigar mucho antes e ir muy consciente de que hay chavos que pueden intentar vendernos esto otra cosa por ejemplo estos dos que nos dieron las las empresas nos dieron garantía tres años con el fabricante y de un mes con ellos mismos ok estos no nos hablan de garantías de hecho nos dijeron si quieren ya si quieres la computadora ya está armada te la puedes llevar ahorita ok entonces me regresó la fe con esta la verdad sí con esta de 15 mil pesos bien armada eso estuvo bueno entonces si ustedes deciden porque anteriormente en la plaza de la tecnología estaba muy quemada en todos los aspectos donde hablarán de la plaza de tecnología no vayan y compra una pc gamer y quién sabe qué pero ahorita regresa un poco la fe pero siempre y cuando vayas muy bien preparado y hagas tu tarea investigando qué es lo que necesitas más los costos los encuentros muy iguales todas las páginas de internet o sea viéndolo hay muchas páginas de internet que puedes escoger no están más baratos están lo normal de lo que andan entonces a final de cuentas investigando bien y todo tal vez si puedas armar una computadora y únicamente pues bien preparado porque otra cosa que quiero decir sobre esta que a mí me pareció impresionante es que la computadora hasta que te venían ya armada traía su unidad de estado sólido pero la unidad sin carcasa la traía así pegada literalmente con casi casi cinta de cima en un lado del gabinete estaba estaba impresionante la verdad recortan recursos para para guardarlas más económicas ok entonces pues sí nada más hay que ir muy bien preparado y tener el conocimiento de qué piezas en verdad necesitas porque nomás lanzarte en sí y que termines con una compu así sin carcasa sin nada entonces ahí está difícil pero bueno bueno la verdad fue muy interesante fue muy interesante y muchas gracias que fuiste que arriesgaste el pellejo ahí barro del canal muchas en verdad muchas gracias estuvo bastante bueno y qué bueno que la plaza de la tecnología si tenga algún puesto bueno algún local que sí valgan la pena y qué lástima por los otros que se pasaron del sí pero bueno pues es todo de este vídeo agradecemos muchísimo güero que estuvo por acá y nos ayudó con este con este experimento si ustedes quieren que hagamos más vídeos como este estilo vayan en este momento denle like al vídeo y también escriban que les gustaría ver más de estos proyectos acá que nos aventemos ahí vamos a la calle para aventar la experimenta entonces pues bueno vayan en este momento y bueno eso es todo espero que les haya gustado este vídeo como también espero que son nuevos por acá se suscriban al canal y activen las notificaciones con la campanita también les recuerdo que nos sigan en todas y cada una de nuestras redes sociales porque subimos mucho contenido por allá en esta ocasión estuvo su servidor el buen güero y su servidor el buen pronto y nos vemos en el siguiente vídeo a la hecha